3, 2, 1 ¡Mirad! Bueno chavales, pues la sorpresa que tenía que daros para estos días Es que mirad a donde nos hemos venido todos Nos hemos venido unos días a la Epic House Como no, estamos aquí con Juanito y con Xavi Un sueño, esto es como vivir en una simulación Es que, en la Epic House, estamos aquí No están todos los miembros, pero está Atac Así que vamos a llamarle para que nos deje pasar Y que nos enseñe la casa ¡Atac! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿A dónde? Tenemos el timbre que va a explotar creo yo El timbre, sí, el timbre va a explotar un poquito Igual que va a explotar cuando entramos todos a esta maravillosa casa ¡Madre mía, mirad! Bueno, bueno, para empezar tenemos esto, ¿vale? Que hemos tratado a alguien antes de entrar Pero bueno, callarse, ya está todo Un poquito de sangre, un poquito de macarrones Macarrones, por si queréis coger Tomate incluso también para cocinar Sangre para efectos especiales incluso Perfecto, bueno, pues bienvenidos a la casa Bienvenidos a la Epic House ¡Adiós! Y, bueno, sé, ¿qué queréis ver? ¿Os hago un pequeño host tour así rápido o qué? Venga, va Vale, nada más empezar, está en mi habitación Bueno, está un poquito desordenada para que me ha quedado levantar La cama, la pecera de tirañas Bombísimo, va a ser que está un poquito ahora desactivada No sé por qué Desactivadas, ¿eh? Bueno, mi habitación, Chile Bueno, vamos a la zona del comedor Teníamos todo esto A mí lo que más me gusta es que haya como un balconcito Para la planta arriba así Eso es lo que ocurre, es increíble para tener locuras de las puestas Comedor, sofá, tele La cocina está ahí al fondo Y, bueno, no sé qué más decir Es una jornada así donde estamos siempre todos Y yo estoy sin palabras O sea, es que solo una planta Es que esto es solo una planta de tres Es una mansión A ver, elegir planta arriba o abajo ¿Qué es lo primero? ¿Estamos por abajo? ¿Por abajo? Vamos por abajo Vamos a bajar, chavales Por aquí se sería la planta de abajo Tendríamos otra cocina Que la usa exclusivamente Neburix para cocinar sus 80 macarrones al día Aquí tendríamos ese tal de Nemo Que bueno, que no sé ahora dónde se ha ido No está, solo estoy yo en casa Por ahí tendríamos más habitaciones Aquí tendríamos una habitación Otra habitación Que bueno, que está ocupada por... Hemos de decir que Juanito y yo nos hemos instalado en esta habitación de aquí Tendríamos el cine Que es una zona muy top de la casa Lo que pasa es que, bueno, que las luces rojas se han roto por X o por Y no sé por qué Pero bueno, cine chill con proyector y televisión Bombísimo Tiene en casa, es que esto es una locura Bueno, chill Y luego iríamos a la planta de arriba Que hay tres habitaciones Que bueno, no puedo entrar en ninguna Pero, pues las voy a enseñar Un ascensor en casa Me explota la cabeza El ascensor no lo usamos La anzamos de Adlaz ¿Cómo vamos a andar? Gente, gracias a ti Habitación de Cruzy La de Exal Y aquí sería la de Plexi Pero que no podemos entrar en ninguna Porque van todas con llave Zonita del chill por aquí Por la terraza Y hemos venido entre 0 y 4 veces aquí Nada, que me hace la verdad Estás aquí a ir a colaborar, eh Imagínate, estás en el gimnasio Ya estás todo sudado Cansado Y tienes eso ahí Un Yacunchi Es que fue la piscina súper bien, eh Tu Yacunchi Tu televisión Puedes ver ahí los vídeos de Yo soy Javi Mientras estás desnudo bañándote Joder Yo es que ahí editaría Y eso es que Qué paraíso Yo me quedaría hasta sin agua, eh Y por último La terraza La zona top, top, top Y lo hemos venido mucho, la verdad Porque esta zona no la usamos Pero bueno, sí que se ve Las vistas de, bueno De toda la casa La piscina La terraza La piscina de Orbeez Ahí al fondo Vale Pues esta sería la Epic House, amigos Chavales, creo que ha llegado Mi paquete Ahora veréis lo que he comprado Ah, Dios, qué tocho Pesado, ¿qué? 30 kilos por paquete, creo Dios Oh, Dios Ya tenemos por aquí los tres paquetitos De locos, chaval De locos Es que A ver, o sea Esas cajas Tienen que ir aquí A ver, es que ahí dentro A ver, y vamos Si lo pillamos despierto, eh Creo que sí Porque ya está escuchando música Attack Bru, me ha llegado ya el hielo seco Lo tengo fuera Pero no me lo puedo creer Está rotísimo Estoy seco ahora mismo Estoy seco Lo he escuchado, lo he escuchado Mira, eh Los tres paquetillos ahí 30 kilos cada uno Hostia Hombre, es una locura eso Bueno, ya lo he dicho Esto de ahí es hielo seco He comprado 100 kilos de hielo seco Porque esto, cuando tú lo tiras al agua Hace un montón de humo Entonces vamos a llenar la piscina De la Epic House De humo Y vamos a saltar Xavi Mira, lo tenemos 100 kilos de hielo seco Si no te haya el frío Esto es como un aislante de esos Y el frío ya traspasa Pues mirad, chavales Aquí tenemos la piscina Y la idea es tirar todo el hielo seco Que son 100 kilos A la piscina Para que se llene todo de humo Y luego saltar Hay que ir con cuidado Porque son 100 kilos de un hielo Que está a menos 80 grados Es decir, esa piscina Va a ser como un vaso lleno de cubitos Y mirad esto Nos habíamos encontrado Estos andamios aquí en la Epic Así que vamos a montarlos en la piscina Para poder saltar Cuando la piscina esté llena de humo Mientras Attack se cambia Vamos a ir a llenar una pila con agua Y ahí tiraremos un trozo de hielo Para que veáis lo que hace Y luego ya los 100 kilos A la piscina Y a saltar Sinceramente os habéis fijado Como sale el agua Es una cascada Es una fuente Chavales Esto es hielo seco Está heladísimo, tío Pero esto es hielo tocho, ¿no? Hielo seco Este no lo puedes tocar directamente Si no se te confía el dedo Hostia, qué cojones Mira cuánto humo Hacen dos de mierda, eh Imagínate 100 kilos en la piscina, chaval ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Mira, mira! Hostia, chaval Mira, loco ¡Qué humo, tú! ¡Mira, mira! ¡Como hierve el agua! Si respiras esto... Esto es 18 de carbono O sea, este humo es lo que echas al respirar Esto no puedes respirarlo Te ahoga ¡Flipa! Pero está brutal, eh ¿Qué burbujas hace? A ver, a ver Mira Bueno, vamos para arriba A la piscina ¡Hostia, mira si ya sale hasta humo! ¡Madre mía! Solo con el aire ya sale humo, chaval Pero, que si tiramos Yo creo que si tiramos las tres cajas a la piscina ¡Buah! Entra en casa el humo ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Es un poco tóxico, ¿eh? ¡Me ha entrado! No es tóxico, pero es que... No puede respirar A saltar al agua que nadie respire Muy importante ¿Vais a saltar al agua? Hostia, bro Mira cómo se me ha puesto la cara De un poco que he tragado, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! O si está congelando el cubo ¿Qué dices tú? ¿Están listos? Sí Tres, dos, uno ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh, oh! ¡Qué cojones! ¡Hostia! ¡Hchia la bolsa! ¡Qué cojones se está pasando! ¡Mirad esto! ¡Qué puta locura, chavales! ¡Lo que se acaba de liar! ¡Qué cojones! Loco, loco, se te ha ido el andamio Loco, casi te das Pero que locura, mirad, fijaros, esta parte de aquí es la parte de donde hemos tirado todo Está rojo, está rojísimo Se me ha congelado el cuerpo, tío Se te ha pillado más, ¿eh? No, loquísimo Que frío, estoy justo dentro del jacuzzi Que queda frío, chaval Mira, mira, esto es hielo Creo que no es hielo, creo que es humo No es hielo, mira Es hielo, es hielo Trocitos de hielo Mira, esto rojo es del frío Rojísimo, o sea, hielo menos 80 grados Eso era como un congelador, tío Mira, esto es tío